Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Aquí les saluda René. Vamos abriendo aquí las camisas de México. Aquí es la selección mexicana de fútbol. Ahora para el mundial. Está la bolsa de heridas. La camisa. Aquí para que la vean. Acaba de llegar hoy. Ahí les va. El detalle, ahí de cerquitas, para que la vean mejor. Ahí está de enfrente. Tiene el sistema de Climate Cool, de Adidas. Ahí les va. Su precio, 90 dólares. Aquí en los Estados Unidos. Y aquí está de atrás. Ahí dice el México. Ahí está. Está la manga. Enfrente. De atrás. Ahí está. Muchas gracias por ver este video. Otra. Está. Aquí está. Gracias.